¿Qué es la primera ventaja? Tenemos acá los gurús de la parte de software libre que es muy importante. No, pues lo toma total. Pues ya acá todo el equipo de lo que tiene que ver con el sistema de información gráfica, pues somos jóvenes. Y pues empezamos con esta parte de software libre como un reto, como se explicó en la exposición. La gobernación, pues como se ha visto, se está preocupando bastante con la parte tecnológica. Ahorita vemos, por ejemplo, que tenemos el Campus Party aquí en Boyacá. También tenemos que la parte de la Secretaría de las TITS y todo esto se ha interesado en esto. El Departamento Administrativo de Planación, a partir de lo que tiene que ver con el sistema de información geográfica, la georreferenciación y todo esto. Por ejemplo, el ingeniero John Moreno, de mi parte, Cristian Alejandro Niño. Hemos trabajado fuertemente en esto, ¿sí? Además de que pues el talento, pues no queremos decir que la información antigua o lo que tiene que ver con antes no sirva. Sino que todo va para un cambio, o sea, todo es un cambio en donde pues ya otra todo lo tenemos digital y ahora lo vamos a tener en nuestros teléfonos, que para allá va el sistema de información geográfica. No, pues la idea, o sea, por ser el primer evento, pues estamos en la experiencia de conocer eso. Pero la idea es totalmente el 100% renovado. O sea, todas las herramientas, o sea, las herramientas que estén en el momento, todo lo que tiene que ver los desarrollos y mejoramiento total. Si tenemos 5 herramientas hoy, mañana tener 10, 20, o sea, en el otro campus parís, o sea, totalmente, o sea, ni parecido en el sentido de lo que hoy, pero para mejorar, ¿sí? O sea, tener absolutamente todas las herramientas mejoradas, mirar las nuevas tecnologías en respecto a información geográfica, mirar las nuevas tecnologías de bases de datos en móviles y pues las nuevas herramientas que vengan y estar presentes. Bueno, pues el consejo que les doy es de que no se queden quietos. En primer lugar, no se queden quietos. Si les interesa un tema y la parte más de sistema y tecnología, que esto se anda moviendo de arriba para abajo y de un día para otro, hoy tenemos una aplicación A, mañana tenemos una B, hoy tenemos una, mañana tenemos la O. Entonces, la idea es de que se sigan metiendo en el cuento y no se desfallezcan cuando de pronto no les salen. El software libre es un mundo de retos. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una herramienta que te está corriendo y no te corrió muchas veces, pues dejamos ahí tirado y después miro eso que no lo voy a hacer. Pero entonces, si tú te comprometes y lo haces y lo decimes fuerte, esto. Lo otro es documentarse mucho, leer bastante, o sea, investigar, estar leyendo artículos de investigación, buscar en internet foros, mirar partes de tecnología, incluso mirar foros de personas que de pronto no hayan tenido artículos, porque de pronto nos pueden ayudar. Inclusive tú tienes una solución de que necesitas, no, que necesito colocar una caja de texto que me valide ciertos caracteres. Y de pronto tú no lo has manejado, pero en internet está el foro. O sea, basarte mucho en los foros. Y la otra es también compartir tus experiencias, mostrar tus experiencias que has logrado hacer para ayudar a la comunidad en sí a que también pueda retroalimentar eso y ir creciendo cada vez más.